A partir del fin de semana del 27 y del 28 de enero, comenzará a rodar la pelota para el torneo federal C, que con 353 participantes de cada una de las 23 provincias del país, es sin lugar a dudas la competición futbolística más federal de toda la República Argentina. Sobran los motivos para excusarse de reseñar a cada uno de los clubes que con sus armas y su propia y particular historia tomarán parte del torneo. Sin embargo, vale la pena posarse sobre alguno de ellos para conocer un poco más en profundidad de qué se trata la contienda que pondrá en juego 16 ascensos al torneo federal B 2018. En cada una de las 11 regiones aparecen equipos de todos los puntos del territorio nacional. Ya desde el sur, los representantes de Ushuaia Mutual Banco Tierra del Fuego y Ferrocarril Oeste tendrán el mote de ser los equipos más australes de la competición. Ambos harán de local en el estadio Hugo Lumbreras, una cancha que, con la incipiente cordillera de los Andes a sus espaldas, cuente tal vez con uno de los paisajes más pintorescos de toda la categoría. Todo lo contrario para Atlético Argentino Santa Clara y Güemes, los representantes de la Quiaca, provincia de Jujuy, que compartirán ser los clubes más boreales de la competición. Estos tres conjuntos darán rienda a sus ilusiones en el grupo 1 de la subregión norte, junto a Racing Ojo de Agua, de Pueblo Viejo, apenas unos kilómetros más al sur. Los cuatro jugarán, además, los partidos que se disputen a mayor altitud, casi 3.500 metros sobre el nivel del mar. De los 351 clubes competidores, hay cuatro que supieron codearse en el fútbol grande de la Argentina en época de los viejos torneos nacionales, aquella competición con formato de copa que la Asociación de Fútbol Argentino creó para integrar a los clubes del interior con los directamente afiliados y que se jugará de 1967 hasta 1985, año que se creó la primera B nacional. El primero de ellos es Don Orione de Barranqueras, una localidad que forma parte del área metropolitana de Resistencia, la capital de la provincia del Chaco. En 1971, Don Orione se ganó el derecho de participar en el nacional luego de haber ganado el regional. Disputó 14 partidos en la primera del fútbol argentino, jugando con grandes como River e Independiente y ganándole a Banfield y Huracán de Parque Patricios. Bartolomé Mitre, de Posadas, la capital de Misiones, formó parte en dos ocasiones de los nacionales. La primera en 1972, luego de haberle ganado en el regional la plaza por penales a Estrada de Formosa y la segunda en el 75, tras dejar en el camino a Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay. Entre ambas experiencias, el club posadeño sumó 29 presentaciones en las cuales solo pudo ganar una vez, 2 a 1 a Rosario Central como local en el 72. Mitre también tuvo el honor de enfrentar a alguno de los grandes. Perdió 3 a 1 ante San Lorenzo en el mítico gasómetro, fue goleado 7 a 1 por River en Posadas y 5 a 0 por Independiente Avellaneda en la edición del 72, mientras que en el 75 también fue vapuleado 6 a 1 por Racing en el cilindro. Atlético Regina, de la provincia de Río Negro, participó de la edición de 1974, gracias a la conquista del regional clasificatorio el mismo año, en donde se consagró tras vencer en la final a Huracán de Comodoro Rivadavia. Regina terminó séptimo de 9 equipos en su zona, grupo en el que se enfrentó con 2 de los 5 grandes, San Lorenzo de Almagro, a la postre campeón de aquella edición, y el Racing Club de Avellaneda. El cuarto conjunto que tiene el privilegio de figurar en la tabla histórica de la primera división es Andino Sport Club de La Rioja, que en 1983 le ganó a la Plaza Estudiante de San Luis con algo de fútbol y mucho de azar. Tras empate en el resultado global, se decidió tirar una moneda para dirimir la justa. Esta llamativa manera de desempatar benefició a los riojanos, que luego durante la competición nacional compartieron grupo con River Plate, Nueva Chicago y Loma Negra de Olavarría. La única victoria, en medio de otras 5 derrotas, se transformó doblemente en histórica, por ser justamente la única y por sobre todo, por haber sido obtenida ante River por 2 a 1 en La Rioja. La categoría también contará con el arribo de jugadores de vasta experiencia en la primera división. Gastón César, por caso arquero que supo defender la valla de Racing, Vélez y River, entre otros, y de último paso por Villa San Carlos, tomó la decisión, a sus 44 años, de defender los colores de Atlético Chascomús. Con 38 años y campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí en 2007, Javier Yacuzzi integrará las filas de Somisa, equipo de San Nicolás. El jugador, que viene de jugar en el último Federal B para Belgrano de la misma ciudad, repetirá la experiencia de disputar un Federal C, ya que el año anterior lo hizo para Matienzo de Ramallo. El volante Paolo Franchipán, ex Belgrano de Córdoba, y el defensor Cristian Tavio, que jugó en los dos grandes de Avellaneda, Independiente y Racing, ambos con 38 años, jugarán el torneo para Satsay de Moreno, el equipo del Sindicato de Trabajadores de la Televisión. El elenco sindical, que viene de consagrarse campeón por primera vez en su historia de la Liga Lujanense, intentará seguir los pasos de otros equipos similares, como Mutual Uta y Camioneros, flamante ascendido al Federal A, dos pioneros en la inclusión de este tipo de clubes en la categoría. Satsay jugará al Federal C por segundo año consecutivo. En 2017 llegó hasta la segunda fase de los play-off, instancia en la que fue eliminado por Sports de Salto. Uno de sus rivales de este año es otro de esos clubes que, sin menospreciar a los otros, merecen ser reseñados. El Fernando Cáceres Fútbol Club, fundado por el mismísimo ex-saguero que jugó la Copa del Mundo de 1994 para el seleccionado argentino, y que en 2009 debió luchar por su vida tras ser herido gravemente de bala durante un robo. Después de sobreponerse a la dramática situación, Cáceres creó la institución con base en Ciudad Evita en 2013, con un objetivo primordial, alejar a los chicos del mal e integrarlos al fútbol, según explicó con sus propias palabras. Con tantos equipos que jugarán el torneo de 2018, es imposible no encontrarse con nombres repetidos a la hora de repasar los más de 90 grupos. Los que más resaltan son aquellos que comparten denominación con los clubes más grandes de la primera división. Por caso, se estará ante la presencia de nueve nombrados como independiente, el de San Julián, provincia de Santa Cruz, Coronel Pringles, Buenos Aires, El Peral, Mendoza, San Antonio, Catamarca, Fernández de Santiago del Estero, Río Tercero y Cosquín, Córdoba, Fontana, Formosa y Hernandarias, Entre Ríos. Cuatro serán los Racing, los de Caruema, Daría y Colón, todos de la provincia de Buenos Aires, y el ya mencionado Racing, Ojo de Agua, de Pueblo Viejo, Jujuy. Misma cantidad para los Huracán, representados en Carlos Tejedor y Saladillo, Buenos Aires, Córdoba Capital y Las Breñas, provincia del Chaco. El de Boca aparece en tres casos, que son el de Carlos Casares, Buenos Aires, Bermejo, Mendoza y Los Berros, La Rioja. Serán solo dos, los River y San Lorenzo, con los de Embarcación, provincia de Salta y Chepe, La Rioja, por el lado de los primeros, mientras que al segundo los representarán el de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, y el de Concordia, Entre Ríos. Otro equipo ya mencionado, dará una de las notas del año en el fútbol argentino. Por primera vez en la historia de este, una mujer estará a cargo de la dirección técnica de un equipo participante de una competencia nacional. Se trata de Silvana Villalobos, que se calzará al buzo DDT de Boca de Bermejo, que jugará la categoría por primera vez en sus 60 años de historia. Con 30 años de trabajo sobre sus espaldas y la experiencia de haber dirigido al seleccionado femenino de la provincia de Mendoza, Silvana fue contratada por Boca en 2016 en un hecho sin precedentes y se encargó de llevar al club desde la V de la Liga Local hasta el Torneo Federal C. Espero abrir no una puerta, sino un arco iris, para demostrar que las mujeres somos capaces. Reafirma cada vez que puede en los medios locales. A menos de una semana para el inicio de la contienda, el Federal C ha dado sobradas muestras para ser catalogado como uno de los certámenes más atrapantes del país. 353 equipos irán en busca de los preciados 16 ascensos al Federal B.